Bueno, la verdad que es un partido de electricizante, segundo tiempo y una lástima, ¿no? Porque la teníamos para ganar ahí en la última jugada, triple jugada de gol. Sí, 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 la verdad que fue un lindo partido, más allá de que, bueno, obviamente nos duele perder. Se jugó de los dos lados, al igual, al igual, se atacó mucho. Y bueno, donde tenés un error y el otro, si el rival está más fino, pasan estas cosas. Si nosotros hubiéramos estado más fino a la hora de definir, yo me hago cargo de eso. Y bueno, podríamos haber ganado el partido o quizá cerrarlo un poco más. En el primer tiempo, como que, hasta que se encontró a Atlanta, tardó, un medio tiempo. Sí, yo creo que regalamos el primer tiempo. Regalamos el primer tiempo, el segundo tiempo salimos con otra actitud, ya fue diferente y se notó. Pero bueno, también se hizo un esfuerzo muy grande. Sí, seguro, porque estábamos conmigo. No parábamos de atacar, no parábamos de correr. Si se nos daba, iba a ser una alegría enorme. No se nos dio, pero tiene muchas cosas positivas, como la actitud que puso el equipo en el segundo tiempo. Seguro, sí, se notó y casi se lo gana, ¿no? Con 10 jugadores casi se lo gana. Y bueno, una última jugada, ¿fue dudosa? ¿Vos la viste? ¿Estaba cerca o no? ¿La del penal? Sí. Y yo la veo como la vemos todos. Después si es penal o no es penal, y bueno, ahora ya está. Ya los tres puntos lo tienen ellos. Nosotros tenemos que empezar a pensar en mejorar, cada uno en lo suyo. Yo, en lo mío, que fue la última pelota, es ahí que tengo. Está bien que venía a hacer un desgaste grande durante todo el partido. Pero bueno, yo ahí no tengo que errar para que nos podamos llevar los tres puntos. Así que nada, mejorar en esos aspectos, pero no me voy tan mal tampoco por haber perdido, porque hay muchas cosas positivas de hoy. Muchísimas gracias.